Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y pues en este video te hablaré sobre todo lo que tienes que hacer para hacer un A-Pro Para aprovechar los beneficios y todo lo que esto te trae Voy a tratar de ser muy breve porque realmente es un tema algo extenso Voy a tratar de meterlo todo en este video así que ya no nos dilatemos más Vamos a comenzar a saber que es ser un A-Pro Antes que nada vamos a comenzar con la información que sabemos que es pública Y después nos vamos adentrando a información un poquito más oculta, más confidencial Que es los correos que te llegan, los beneficios que nos mostraron en el pasado webinar Y también pues los beneficios ya palpables Entonces tenemos esta publicación en Instagram que creo que lo resume bastante bien Esto lo publicaron hace poco, hace alrededor de una semana Y dice A-Pro, el mundo de beneficios que desbloqueas en diciembre a los altos tarjetas A en noviembre Es muy importante mencionar que este video va a tomar todos los beneficios Que nos comentaron en la conferencia webinar pasado Y también lo que es vigente hoy en día en diciembre 2021 Entonces aquí podemos ver que nos resumen 10% en recompensas, inversión 7% y giveaway Si tú puedes decir, esto me conviene bastante Pero ojo, hay que tomar en cuenta lo siguiente Aquí vemos que una de las recompensas que nos ofrecen directamente en la página de Instagram Es 1% en todas nuestras compras con tarjetas de débito Y esto es totalmente nuevo, es algo que nos mencionaron en el webinar pasado Y es algo que ya es palpable Y más adelante les voy a mencionar y les voy a enseñar los beneficios que yo obtuve Desde mis tarjetas de débito También tenemos 10% en nuestras compras en A-Shop Que la verdad está bastante cool Aunque he de mencionar, siendo sincero, que A-Shop es un poquito carito También nos ofrecen las tasas más altas Que es el 7% en la inversión A Que esta tasa puede variar a futuro Pero es la sobretasa que nos ofrecen a las personas que somos A Pero actualmente tenemos el beneficio de 0% en comisión por apertura En nuestro crédito de auto A Que esto es totalmente público Y esto era algo que nosotros proyectábamos para enero 2022 Pero lo adelantaron para diciembre Y algo bastante nuevo Que implementaron ya desde el mes pasado Es el tema de los embajadores A Que te dejo acá abajo un codillito Que tú puedes, ahorita te voy a explicar dónde lo agregas Para participar en un giveaway De hasta 5 mil pesos mensuales Que van a estar regalando Creo que son hasta 5 ganadores Entonces ahorita lo vamos a checar E incluso vamos a revisar los términos y condiciones Porque te pide ciertas características No es solo agregar el código y listo Sino ahorita vamos a revisar estos requisitos Que son públicos en la página de A-Banco Pero te recomiendo que uses el código si quieres apoyar al canal También puedes acceder a diferentes giveaways exclusivos Estos son a partes del giveaway que te ofrece por ser embajador A ¿A qué me refiero con esto? A que cuando tú te inscribes con un código de referido de embajador A Accedes a un giveaway en específico Pero por ser A-Pro Accedes a otros giveaways En los cuales te tienes que registrar Y también en este video te voy a enseñar cómo te debes de registrar El giveaway de diciembre es Tus tarjetas de débito y crédito A-Banco Visa te llevan a la NFL Entonces está bastante cool Giveaways exclusivos de A-Pro También tenemos otros giveaways exclusivos Pero estos son con respecto al dinero Vamos a tener un reembolso de compra de hasta $2,500 Que también tienes que registrar Esto solamente es para compras mayores a $100 Entonces directamente en su página web Y tú me preguntarás ¿Cómo te puedes registrar? Muy sencillo Cuando te confirman que eres A-Pro Que ahorita te voy a decir Cómo puedes saber que eres A-Pro Te mandan un correo con los enlaces Para que te registres con estos giveaways Que también lo vamos a hacer en este video Y también diarios en efectivo Por bonos de A-Shop de hasta $10,000 Y finalmente ¿Cómo puedes ser A-Pro? Es muy sencillo Para ser A-Pro Solamente tienes que cumplir con dos requisitos Uno Tener cuenta verificada Que por fin ya la tenemos desde el mes pasado Y realizar 6 compras de al menos $100 Con eso ya eres A-Pro Incluso Cuando yo no estaba verificado Y yo solo hacía mis compras Por alguna razón Tenía acceso a la sobretasa Y nunca la perdí Porque siempre hice mis compras Pero pues yo te recomiendo Que si vas a buscar Ser A-Pro Por estos beneficios Bastante buenos Pues de una vez Hagas tus compras Y verifiques tu cuenta Vale pues Antes de terminar el mes Te va a llegar un mensaje De A-Pro Esto llega a todos los usuarios Con los beneficios Del próximo mes Entonces por ejemplo Aquí está A-Pro Pronto que enseñará el mundo De beneficios Que desbloqueas A los altos tarjetas A Y nos resumen Los beneficios que ya vimos A partir de diciembre de 2021 Ser A-Pro Te dará aún más beneficios 1% en recompensas En todas tus compras Con débito A 10% en recompensas En tus compras En A-Shop Y además Tasa del 7% En inversión A Ventajas exclusivas Al contratar productos A Embajadores A Que está bastante cool Que les digo otra vez Que les dejo el código Acá abajo Para que te registres Giveaways exclusivos Y un giveaway Super especial Que es este Que va a ser El 9 de enero Para el partido De Los Ángeles Chargers Versus Riders No te quedes fuera Es muy sencillo Hacéis compras De mínimo 100 pesos Durante el mes de noviembre En este caso Ahora tendrías que hacerlas En diciembre Y verificar tu cuenta Con eso ya accedes A los beneficios Del próximo mes Entonces esto Más o menos A una semana De terminar el mes Te va a llegar Y te va a decir Los beneficios Del próximo mes Que yo creo Que van a ser los mismos Ahora vamos a detallar Los beneficios Y más adelante Yo creo que ya Te comieron las ansias Pues te voy a enseñar El correo Que verifica Que eres un A-Pro ¿Vale? Durante la conferencia Webinar Plática que tuvimos Con el equipo De A-Banco Nos compartieron esta lámina Que resume Todos los beneficios De ser un A-Pro En los próximos meses Por eso te digo Que esto puede variar Pero pues aquí están Los beneficios mínimos Lo como ya vimos Nos va a ofrecer La tasa preferencial En inversión A De 7% Vale chiquilines Como saben Ya estamos verificados Aquí está Mi cuenta A-Banco Verificada Y ya somos A-Pro Por lo que acaban de ver Entonces ahorita Les voy a enseñar Mi tasa extendida Del 7% Que es uno de los beneficios Vale aquí está Mi inversión A Que tiene una renovación En 3 días Supongo que voy a estar Tapando el interés Y el monto Para no causar Algo de morbo Por eso si quieres saber Cuando estaba invirtiendo En pagaré hace algunos días Tenemos un video Seguramente se los dejaré En las tarjetas En la descripción Y aquí tenemos La tasa ya del 7% Dice Usa tu tarjeta A En 6 compras De al menos 100 pesos Y consigue una sobretasa Del 7% De tu inversión Todo el siguiente mes Tus compras realizadas Al mes 1 de 6 Ahora si ya tenemos Un contador Bastante cool Entonces ya tenemos Una compra que si Me la están validando Entonces probablemente Si la sumemos Al registro de nuestra De nuestro giveaway Entonces bastante cool Ya tiene un contador Antes no lo tenía Aquí decía Tus compras realizadas Al mes Tengo una de 6 Y luego ya que completas Las 6 Ya tienes una cantidad Nos ofrece 10% de recompensas En A-Shop Como si fuera Un pequeño descuentillo Ahí Eso yo no lo he hecho Pero si quieren Más adelante lo hacemos Embajadores A-Pro 100 pesos por referido Por abrir una cuenta Con tu código Y además cumplir Ciertos requisitos Que ahorita vamos a ver Entonces esto Igual se los voy a detallar Más adelante Tampoco les voy a mostrar Una captura También en cuanto se abran Las acciones A O A-Acciones Pues nos van a ofrecer La oportunidad de conseguirlas Con 0% de comisión Bastante cool Eso lo veremos igual En otro video Más adelante Participación en un giveaway Por reembolso De hasta 2.500 pesos A 15 compras cada día Eso igual Lo vamos a ver Cómo te puedes registrar Y cómo te llega en el correo Bastante sencillo Tasa preferencial Al diferir compras Con tarjeta de crédito Eso igual Es una opción adicional O sea Un usuario Que no es A-Pro Va a tener una tasa Un poco más alta Un usuario A-Pro Va a tener una tasa Preferencial También tenemos 0% de comisión Por apertura En crédito de auto E hipotecarios Esto está bastante cool Y yo creo que sí Lo voy a aprovechar Bastante Y como ya lo vimos También lo publicaron Ahí directamente En su página De Instagram También participamos En un giveaway diario Por 40.000 pesos En incentivos Y promociones exclusivas Y drops exclusivos También Es el único banco Que ofrece 1% en recompensas En todas las compras De débito Y pensé que esto Lo iban a implementar Hasta 2022 Pero ya lo están Implementando ahorita En diciembre E incluso Fue válido Para las compras De noviembre Tú me preguntarás ¿Cómo lo sabes? Pues porque yo ya recibí algo Te lo voy a enseñar En este momento Y como les dije Miren Ya tenemos nuestras Recompensas generadas Por débito Que son 5 centavos Y tenemos las generadas Por crédito Las de crédito Pues como ya saben En terminales E y Banco Nos da 2% E y Banco E y Banregio En terminales Normales Nos da 1% Y en compras en línea Nos da 2% Entonces vamos a darle Aquí está Conoce tus recompensas Aquí está todo el detalle Si recompensas De tarjeta de débito Obten recompensas Sobre tus compras físicas En comercios participantes A pagar con tarjeta E Y demás Vamos a darle aquí En movimientos Y podemos ver Que nos abonaron Las recompensas De nuestra tarjeta de débito El 1 de diciembre Y esto es por una compra Que hicimos Para revisar Uno de nuestras terminales Que también les dejo Links acá abajo En la descripción Por si quieren adquirir Por ejemplo Una terminal bastante barata De una compra Que hicimos de 5 pesitos Por eso es 1% Para que no te quedes Con la duda Aquí está la compra Que hicimos de prueba El 16 de noviembre Al final del buen fin Nuestros 5 pesitos Nos dieron 5 centavos Por el 1% Y por ser APROS Importante Las recompensas en crédito Se liberan Al corte de tu tarjeta Por ejemplo Mi tarjeta corta El 25 de diciembre El 26 de diciembre Por ejemplo Yo ya veré Mis recompensas A partir de las 12 Del inicio del día O las 0 horas Las de débito Esas te las abonan En mes calendario O en mes natural Eso quiere decir Que hasta el 1 de enero Por ejemplo Todas mis recompensas De diciembre Y como ya vieron Pues obtuve mi 1% En compras Con mi tarjeta de débito Por las pruebas Que hicimos Con nuestros pinpads Y demás cosas Entonces ya que sabemos Los beneficios Ahora si vamos Al correo de confirmación De APRO Para vivir toda la experiencia Listo muchachos Pues aquí está Lo más importante Del video De cómo puedes saber Que eres APRO Pues esto nos llegó El día de ayer Viernes Si no estoy mal Fue viernes 3 de diciembre 3 días después De iniciados el mes Nos confirman Con un correo electrónico Que ya somos APRO Pero prácticamente Si cumpliste con tus compras Y ya estás verificado Ya eres APRO No tienes de qué preocuparte Pero te va a llegar Un correo con la confirmación Y este correo Es bastante importante Y tú me preguntarás ¿Por qué es bastante importante? Porque aquí vienen Los links para registrarte Los diferentes giveaways Y viene el código De embajador Que es el que debes De compartir Para ganar esos 100 pesitos Y para poderle dar A la oportunidad A tus referidos De que participen En unos giveaways exclusivos Entonces dice Desbloqueaste beneficios exclusivos Vamos a ver Ey Alejandro Felicidades Alcanzaste el status APRO Para diciembre Al acumular 6 compras De mínimo 100 pesos En tu cuenta verificada Y tienes acceso a Más recompensas en efectivo Como 1% de tus compras Con débito Que ya lo vimos Aquí Bastante cool Este es uno de los beneficios Más esperados por la gente Porque hay gente Que no ama tanto el crédito Y esperaban algo en débito Que es uno de los pocos bancos Que lo ofrece 10% en A-Shop Que claro Lo vamos a intentar Lo vamos a probar Porque aunque esté un poquito Elevado los precios Creo que con el 10% Se puede amortiguar bastante Y podemos tener Esta experiencia en A-Shop Tazas aún más altas Porque ya tenemos El 7% anual en inversión Ey Que ya se los enseñé Hace ratito Tenemos ventajas exclusivas Al contratar productos Ey Como el crédito de auto 0% en comisión Por apertura Faltó lo del crédito hipotecario Pero eso apenas Lo están implementando Por eso no hemos sacado El video Realmente ya hay gente Con crédito hipotecario Ey Pero es como un lanzamiento Muy privado No hemos tenido acceso a ello Ahorita vamos a conocer Un poco más al respecto Aquí está Crédito de auto Ey Proceso de solicitud 24-7 Respuesta inmediata Opciones de mancomunar Ingresos Financiamiento De todo tipo Te recomiendo Que te metas al video Que hicimos Sobre el crédito de auto Ey Para no indagar mucho En esto Y pues ahí investigues Pero prácticamente Tú registras tu interés En la página Y ya te contactan Para darte opciones Entonces directamente Ahí en el correo Te ofrecen el crédito de auto Otro de los puntos importantes Y que a mí me encanta Es el tema De los embajadores Ey Al principio Cuando tú abrías tu cuenta Ey Banco Tú ya lo recuerdo A inicios de 2020 Cuando lo abrías Te daban 100 pesitos A ti por ingresar E incluso Tú podías compartir Tu código Y te daban 100 pesos Esto duró bastante poquito Pero yo sí lo llegué A aprovechar Y estaba bastante cool Y me gusta Que lo hayan vuelto A implementar Aquí tenemos Nuestro código Ey Que te voy a dejar Acá abajo en la descripción Por si te quieres unir A Ey Banco Y quieres participar En sus giveaways exclusivos Aquí está 39 38 52 6 Ey guión eso Asegúrate que tus referidos Se registren aquí En el mismo mes Que abrieron su cuenta Para poder acceder A los giveaways exclusivos Participa para llevarte Grandes incentivos El giveaway de la NFL Es cortesía de Visa Y esto es exclusivo Para Ey Pros Y se convisa Viaja a Las Vegas Y asiste al juego De Los Ángeles Chargers Versus Las Vegas Riders Aquí está Participa en el giveaway Ahorita vamos a ingresar Para poder participar Y pues el video No termina aquí Porque en este mismo video Vamos a registrarnos Para participar En los diferentes giveaways E incluso vamos a darles Los detalles De lo de Embajador Ey Porque hay unas cosas Que deben de tomar en cuenta Tanto para los usuarios Que se van a registrar En el giveaway Como para los que refieren Aquí están otros dos giveaways Que es el giveaway De reembolso De hasta 2,500 pesos Participa en el giveaway Reembolso Y giveaway diario De 10,000 diarios En efectivo Entonces tú te registras De manera prácticamente diaria En su página web En su Instagram Anuncian a los ganadores Te contactan Y te depositan tu dinerito Y pues ahora sí Vámonos por partes Vamos a ver primero Lo del Embajador Ey Entonces tú te registras Con el código Todo bien Todo padre Te dejo un link acá abajo Vas a ingresar a este link Que te voy a dejar acá En la descripción Te abre una página como esta Que dice Bienvenido al banco Que vive en tu celular Ey Pro 100 pesos Gracias por confiar En nuestros embajadores Ey Dice Ey Comparte la siguiente información Para completar tu registro Como referido Y poder participar En un giveaway Por 5,000 pesos Habrá 5 ganadores Cada mes Tú aceptas el aviso Y aquí lo que tienes que colocar Es el código de embajador Es el código de embajador Ey Tú llegas con el código de archislas Lo colocas aquí Bastante cool Colocas aquí el número de cuenta Ey Que te proporcionaron Y le das en enviar Pero Alto ahí muchacho No te emociones Todavía no estás participando Al 100% Por eso es importante ver Es importante ver los videos De mainstream al cuadrado Hay que ver los términos Y condiciones Que están en su página web Y que voy a tratar De dejarles el link Acá abajo en la descripción Primero veamos los requisitos Para ganar tus 100 pesos Como embajador Ey Dice Todo aquello Participantes que reúnen Los siguientes requisitos Podrán tener acceso A la promoción ofrecida Por Ey Banco El participante Deberá ser persona física No participan personas morales Deberá tener contratado Una cuenta de depósito Ey Ey Smart O Ey Smart X La cual de acuerdo A los sistemas preparados Una cuenta ey Agotar el proceso De inscripción Para la generación Del código de registro Dentro de tu sitio web De Ey Banco Que haya Del conocimiento propio Del participante A través del correo electrónico Una vez generado el código El participante Deberá compartir el mismo A diversos terceros referidos A fin de que Dichos referidos Llevan a cabo la contratación O sea prácticamente Ser Ey Pro Y compartir tu código Y finalmente Que los referidos Que el participante Realicen un depósito De la cuenta aperturada Por un monto mayor De 250 pesos Lo anterior En el entendido De que dicho depósito Deberá realizarse Exclusivamente dentro del mes En el que se haya aperturado La cuenta En caso que dicho depósito No se refleje en la cuenta Dentro del periodo El mismo no computadora Como válido Para efectos de la aplicación De la promoción A favor del participante Esto que quiere decir Que el referido Debe depositar Menos 250 pesos En su cuenta Para que a ti Te den tus 100 pesos De embajador Pero también es importante Que los depositen Para participar en los giveaways Y ahorita se los va a colocar No les voy a mentir ¿En qué consiste la promoción? Pues que te dan tus 100 pesos ¿No? Ahora vamos a los términos Y condiciones del giveaway Aquí está el giveaway referidos Participantes Los participantes Deberán registrarse Al salario Una vez ya registrado En la página de referidos Con todos los pasos a seguir Participa en la promoción Reuniendo los siguientes requisitos Ser una persona física Tener legal residencia En República Mexicana Haber agotado el proceso O sea tener una cuenta ahí Realizar un depósito Aperturado Por un monto mayor De 250 pesos Lo anterior En el entendido Que dicho depósito Deberá realizarse exclusivamente Dentro del mes En el que se haya aperturado La cuenta referida ¿Cuáles son los pasos resumidos? Simplemente ingresas En el link de acá abajo Ingresas el código de archislas Tu número de cuenta Depositas 250 pesos Y ya estás participando En el giveaway Para ganar hasta 5 mil pesos Al mes En el mes, perdón Y hay hasta 5 ganadores Va super Ya que quedó todo eso claro Ahora sí Vamos a los giveaways Aquí está el giveaway De la NFL Cortesía de Visa ¿Cómo es que te registras? En el correo que te llega Le das click al enlace Y listo Nos lleva directamente A su página de Instagram Dice Tus tarjetas de Banco Visa Te llevan a ti Ya no acompañó La cuenta de Las Vegas Para ver el juego De Los Ángeles Chargers Versus Las Vegas Riders ¿Cómo participas? Síguenos en Instagram Yo ya los sigo Desde el mainstream Pero los voy a seguir Desde mi cuenta personal Haz 6 compras De al menos 100 pesos Bueno, conviértete en A-Pro Con las 6 compras De al menos 100 pesos Verifica tu cuenta Y etiqueta a un amigo Y asegúrate De que también siga A A-Banco Si tu comentario es elegido Tú y tu amigo Se llevarán vuelos a Las Vegas Hospedaje Boletos al juego Importante El ganador debe tener El estatus A-Pro Durante el mes de diciembre Los participantes Deben ser mexicanos Facebook e Instagram No patrocinan No avalan nada Tienes hasta el 30 de noviembre Para acumular compras Y verificar tu cuenta Los ganadores serán Escogidos aleatoriamente Y anunciados El 15 de diciembre Entonces directamente Le vamos a dar like Y vamos a comentar Nada más de puro chollo Ya le di like Voy a copiar a John Aventura Que es igual Un creador de contenido Que tiene su canal de YouTube Lo voy a etiquetar Y pues a ver qué pasa Aquí lo voy a etiquetar Es para temas del video A ver si se entera por ahí Listo Entonces ya estamos participando Si nuestro comentario gana Pues ahí está Si quieren darle like Al comentario de mainstream Para que tenga mayor exposición Lo pueden hacer Pero así te registras En el giveaway exclusivo Siendo A-Pro Ya estamos a punto De terminar el video No se desesperen Vamos a registrarnos En los últimos giveaways Es el giveaway Del reembolso De hasta 2.500 pesos Porque para poder Registrarte en este giveaway Tienes que Registrar compras mayores A 100 pesos Simplemente en el correo Que te llega Le das click Y va a abrir una página Como esta Seguí giveaway Reembolso A-Pro Participa Registra tus compras Del 1 al 31 de diciembre Y podrás ver las reembolsadas Habrán 15 ganadores diarios Llegate un reembolso De hasta 2.500 Todas las compras De 100 pesos O más que realices Del 1 al 31 de diciembre Pueden participar Si tu compra es elegida La reembolsamos Por hasta 2.500 pesos Dice que el día de hoy Hubo 2.500 registros Simplemente aquí Si eres cliente A-Pro Registra tu compra Nombre Correo electrónico Número de cuenta Fecha de la compra Comercio Monto Y compra con tarjeta De débito o crédito Dependiendo de Con cual lo hayas hecho Repasa todo lo que agregaste El nombre El correo El número de cuenta No te vas a equivocar La fecha de la compra El comercio Por ejemplo Fue un light Del monto Tarjeta de crédito Y le damos a participar Hice tu registro Se realizó con éxito Revisa tu correo Para conocer más información Le damos a aceptar Y listo Se registró la compra Y así tienes que hacerlo Con cada una de las compras Que hagas mayor a 100 pesos Y listo Ya está la confirmación Del registro en giveaway Sale Alejandro Felicidades Tu compra ha sido registrada Exitosamente para el giveaway Por un rembolso de hasta 2.500 Que prácticamente es por Mi compra de 239 Y este es mi número de juego Así de sencillo Aquí están algunos términos Participan compras Con tarjeta de débito Y crédito Se pueden solicitar un folio Por cada compra mayor a 100 pesos Se elegirán 15 ganadores Hay términos y condiciones Que te recomiendo revisar Pero ya los vi Y prácticamente lo importante Es que sean compras mayores A 100 pesos Vigense del 1 al 31 de diciembre Los resultados serán publicados En nuestra cuenta de Instagram Durante el mismo periodo De vigencia de la promoción Y a través de un correo electrónico Notificando el incentivo Síguenos en Instagram Para conocer más sobre este Y otros giveaways Que Iván con ofrece para ti Y hay algunas preguntas Te recomiendo que igual Te vayas a meter aquí Supongo que les voy a dejar Los links acá en la descripción Pero dice que es el Giveaway de reembolso de compra Lo que ya vimos Te depositan Hasta 2.500 de reembolso De tus compras O sea Lo que tú gastes Te lo reembolsan No te van a dar los 2.500 Es del 1 al 31 de diciembre Selecciona los ganadores Diariamente A través de sus redes sociales Son 15 ganadores diarios Ya le di click Al botón de registro Y no me aparece Mi folio de registro ¿Qué hago? El correo con tu folio De registro digital Puede tardar aproximadamente Una hora en día Entonces así te registras En este giveaway Aquí colocando tus compritas Entonces voy a hacer Varias compritas Y las vamos a registrar todas Y finalmente Para el giveaway diario De 10.000 pesos Vamos a darle en Participa en el giveaway diario Y aquí está A giveaway de 40.000 pesos Todos los días Registra tu interés Por participar Regístrate en nuestro Giveaway diario de 40.000 pesos Dando click en el botón Para generar tu folio De registro digital Cuando los anuncian Todos los días De lunes a jueves Habrá 4 seleccionados 2 cupones en A-Shop Entregados en cupón De 10.000 pesos Para A-Shop Y 2 depósitos en cuenta A Entregados como depósito De 10.000 pesos En cuenta A También hay términos Y condiciones La vigencia es del 1 de julio Al 5 de agosto 2021 Pero es vigente También ahorita No sé Creo que no lo han actualizado Síguenos en Instagram Y descubre si eres Uno de los seleccionados Porque ahí los anuncian Y pues vamos a ver El FAQ rápidamente ¿Qué es el Giveaway? Pues prácticamente A partir del 2 de junio Lo tienen anunciado Son 40.000 pesos Durante la semana O sea 10.000 pesos diarios Durante 4 días Esto es en efectivo Pero también te pueden dar Tu cupón de A-Shop Y dice Que se entregarán Todos los días A 4 clientes Los primeros seleccionados Serán anunciados El 7 de junio Pero ya lo están anunciando ¿Cuáles son los 4 incentivos? 2 incentivos De 10.000 pesos en efectivo Y 2 incentivos De 10.000 pesos En un cupón de A-Shop ¿Cómo puedo participar? Para ser uno de los cuantos seleccionados Pues debes de ser A-Pro Y registrarte Es importante ¿Cómo puedo registrar mi interés? Directamente en esta página web Siendo A-Pro Ya le di click al botón Te va a llegar en una hora O sea mi tarjeta ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? No me llegó el correo Participan las transacciones De mínimo 100 pesos Con la tarjeta de débito O crédito A Se excluye en SPAY Transferencias código Y pago de servicios Directo en la app O sea Si tú pagas por ejemplo En Mercado Pago Si participa No completaste las 6 transacciones En mayo Podrás participar Todo el junio No lo han actualizado Como tal Entonces vamos a registrarnos Simplemente le damos click Aquí en participar Y aquí está mi registro Tu registro se realizó con éxito Revisa tu correo Para conocer más información Entonces esto No se los puedo dejar acá abajo Porque son links exclusivos Para los giveaways Pero sí les puedo dejar Lo del tema De términos y condiciones Pues el Instagram De iBanco Y demás Pero prácticamente Yo ya estoy registrado Simplemente es esperar A que nos llegue el correo ¿Ya vieron? Y así rápido Dice tu interés Por participar Ha sido registrado Hey Alejandro Gracias por registrarte Para participar En nuestro giveaway Tu número de folio digital Es este Consulta términos y condiciones Vigencia el 3 de diciembre Al 3 de enero del 2022 Los resultados serán publicados En nuestra cuenta de Instagram Durante el mismo periodo De vigencia de la promoción Y a través de un correo electrónico Y pues prácticamente Esos son todos los beneficios Para hacer un A-Pro Qué es lo que debes de hacer Qué es lo que te da al hacerlo Entonces todo está resumido En este video Detallado con los beneficios Y demás Y pues creo que eso sería Todo por este video Espero lo hayan disfrutado Yo soy Archislas Esto es Mystery Marco Dorado Cualquier duda Dejenla acá abajo en los comentarios Bye Música Gracias por ver el video.